Hackerñol. Hackers en Español. Hoy voy a hacer un tutorial súper corto para la gente que es gandula de mente que no quiere leerse el blog donde tenemos el tutorial de cómo hacerte una cuenta en Español para entrar en el Matrix. Para que ya no tenga excusa. Y vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el blog que Iza hace unos meses. Que está bastante clarito y aún así la peña salta esto y se mete en el servidor de Matrix en vez del nuestro. Cosa que no pasa nada porque es descentralizado. Pero bueno. Pero a veces te parte de cómo vas a aprender a hackear sin siquiera sabes leer instrucciones, cabrón. FTFM. Vamos a ver. Pues empecemos aquí. Lo primero que tienes que hacer, obviamente... Bueno, voy a explicar un poquito lo que es el Matrix y el rollo este. A ver, eso va un poquito aquí. Esto es. Pues esta es la página principal del protocolo de Matrix, ¿no? Y básicamente explicar lo que quieren hacer y, bueno, el trabajo que van haciendo. Y básicamente como es voluntario, necesitan dinero, como siempre. Y les faltan dos mil dólares en Patreon. A ver si os animáis y os apuntáis y dais aunque sea unos euros. O la moneda que sea que tengáis. Supongo que se puede pagar con Bitcoin o ETH. Vamos a ver. Bueno. Pues tienen muchos clientes. Obviamente el que estamos usando, la mayoría de gente es el Riot. El Riot. La razón de eso es porque es el único que no está en beta. Aunque la encriptación sí que está en beta, en encriptado. De hecho, no va muy bien. Siempre tenemos que estar pasando las llaves otra vez. Pero bueno. Ya estará mejor y, vamos, con una gente que es voluntaria no puedes exigir tampoco las cosas. Y tienen el WeChat, que quiero probarlo. Pero no lo he probado aún porque no soporta encriptación y nuestro canal está encriptado. Luego están Nachat y Equatenon. Esos son los más avanzados. Y luego hay diferentes servidores también. Está el viejo que es el Synapse, que es el que usamos otros anipagatos. Pero vamos. Puedes usar lo que quieras. Eso es lo bueno de la software libre. Y qué más? Estos son los specs. El API, obviamente todo es transparente. Las certificaciones por versión. Podéis venir aquí a leer. No lo tiene en español, desgraciadamente. Así que si os gusta traducir, animaros. Luego está el código. Se llevarán al GitHub. Obviamente, nada raro. Hace como un año sacan un vídeo. Está en inglés. Que explica un poquito. Esta es la gente de Riot. Que más o menos la misma gente de Mac y la de Riot. Así que vamos a ver si ponemos el vídeo. A ver dónde lo tengo. Aquí está. Vamos a ver. Tengo 40.000 ventanas aquí abiertas. Vamos, pongámoslo a ver. Vamos, pongámoslo a ver. Si no lo has escuchado hasta ahora, el mundo tiene una nueva forma de comunicación. Estas nuevas plataformas de mensaje son geniales, hasta que quieras conectar con colegas o team de proyectos fuera de tu redacción. En short, no puedes. Y necesitas volver a la buena oldenada e-mail. Todos hemos estado allí. Siendo en nuestros computadores. Múltiples aplicaciones de comunicación abiertas, mientras intentando trabajar eficientemente con las personas y las herramientas. Pero la realidad es, que no funciona. Bienvenidos a Riot. Riot te permite trabajar eficientemente como un grupo, por brindar todas tus herramientas en conversación en un simple, seguro y decluttered ambiente. Centro en comunicación, textos, voz y video, Riot te permite organizar su trabajo por conversación, files y exchanges, y también los disponibles en cualquier lugar. Riot es 100% open-sourced software. En otras palabras, no tienes que ser un creador, puedes contratar uno. Riot es construido en la matriz ecosistema para la comunicación, meaning, no more having to use three programs at once. You're now free to bridge to any communication platform, and Riot can even act as a pivot between multiple platforms and team members. We want you to feel assured that your data is being looked after. So Riot allows you to run your own servers, or, if you're not techie like me, you can just use ours. And don't worry, your conversation and file transfers are 100% secure, as we have end-end encryption across our platform. Pero está en vera. We all receive way too many notifications. With Riot, you can manage these interactions by name mentions or specific keywords. Or if you don't want to be disturbed, you can simply mute the conversation until it gets more interesting. Riot offers you loads of functionality. You can video call, conference call, make voice calls, as well as standard messaging, file sharing, storage, and interact with all the apps and bots available in our app store. Que los bots son buenísimos. Get connected via browser, desktop app, iOS or Android apps. Try as a guest or sign up at riot.im. Ale, que potito. Riot. Breakthrough. Top profesionales hoy. Bueno, pues ahí está el vídeo ese y nada. No se va a quedar por explicar mejor que yo, porque yo no soy político ni nada de eso. Y nada. A ver. Vamos ahí. ¿Cómo te creas una cuenta a nuestro servidor? Bueno, aquí tengo la wiki, que tenemos documentos. De hecho, aquí tenemos documentos de... Sobre su vida. Aquí. Y anonimato. Vamos. Literatura de todo aquí. Así que echarle un vistazo cuando podáis. Y... Vamos a ver. Eso. Hagamos una cuenta de Riot. Bueno. Pues aquí es donde viene el tema, ¿no? Vamos a ver. Vais al... Vamos a usar Riot, que es el más normal y... Normalmente... A mí no me gusta usar las páginas web, pero tienen un cliente de desktop y tienen un cliente de teléfono también para Android. Pero vamos. Hagamos la de la web, que es más fácil por ahora. O sea, vas a riot.im. O sea, el im de los cones. App. Obviamente ahí te van a llegar a registrarte. Aquí te vas a poner tu email. Entonces, eh... Loco Capri. Capricho.yo. Digamos. Pones tú esto. El teléfono no hace falta ponerlo. No os creáis que porque ahí ya lo pida tenéis que ponerlo porque no. El password, ponéis lo otro. Y aquí es donde viene el portante. Vamos a ver. Aquí abajito, donde pone Custom Server. Eh... Que es todo lo que se pasa a la mayoría de la gente. Lo único que tienes que hacer es llegar aquí y poner Hispagatos. Y ya está. ¿Visteis qué botito? Ahí. Lo otro lo dejáis. Porque es el servidor de entidades, básicamente, cuando... Puedes dar el mensaje a otra gente. O para encontrar gente de otros servidores. Y nada, llegáis aquí, os registráis y ya está. Y luego, claro. Vayamos a... A la ventana del sí. A ver que la vea porque no es una mierda. A ver. El canal nuestro es de invitados. O sea, te tengo que invitar. O sea, puedes entrar aquí al de Narco Hackers. Mira, alguien por aquí escribiendo. Mira, a ver lo de las llaves. Que es lo que tenéis que hacer cuando entráis. Es una movida al principio. Es un dolor de cabeza porque tenéis que verificar a todo Dios. Lo que yo hago cuando tengo que resetearlo. Verifico a cómo la gente va hablando. Le abro. Le cliqueo ahí. Aquí en el lado. Y te sale. ¿No ves? Y ya no te sale la... Ya está encriptado. ¿Ves? Básicamente, es como PGP. Tienes que dar tu llave pública a todos los demás. Para cuando ellos hablen con la sala. Tú puedas descritarlo. Vamos a ver. Y a ver este tío que dice. ¿Ves? Ya me salió toda la peña nueva. Que está en la sala esta. Que no tengo sus llaves. Ahora, como yo no conozco la mitad de la peña esta. Pues lo dejo así. Digamos que al tipo este lo quiero hablar con él. ¿Ves? Y verifico la llave. Y si quiero mandar eso a todo el mundo. Aunque no tengan las llaves verificadas. Te va a mandar el mensaje este aquí. De Risenalal. Le das aquí. Y entonces, aunque no tengan tu llave pública. Van a poderle el mensaje. Supuestamente. Y bueno. Esto como estoy en la web. Ha estado un poco... Bueno. El caso es que llegáis ahí. Me mandáis un mensaje en privado. Y ya. Y yo os invito cuando entre. Que normalmente estoy por aquí. Porque estoy en el teléfono. Eso si no me gusta hablar por teléfono. Así que por teléfono. Normalmente los mensajes son cortitos. Y nada. Y es que está súper tirado. Yo la verdad es que no sé por qué la gente tiene problemas a veces. Lo de las llaves. Tenemos canales que no tienen llaves como Cyberpunk. Pero básicamente son canales que... Que los usamos. Tenemos los bots ahí. Y los usamos por información. A veces yo los abro. Abro para no tener que ir a Reddit o a Twitter. Y obviamente hay muchos más canales en... En otras... Otros servidores de la aceleración. Sobre todo en la de Matrix. Por eso ya. El de 6NAS. Este es el software que usamos para... Para el servidor nuestro. Así que yo estoy ahí. Estos son los homeowners. Los que son... Administradores. Está este de Fias en Fidon. Que es un montón de anarquistas que usan Linux. ¿No ves? Porque los revolucionarios también necesitan computadoras. Ordenadores. ¿No ves? Es una buena comunidad. También está muy bien. A ver. Está Helomatix. Que es de ayuda. Y de Ethereum. De la moneda. De la criptomoneda. Liberation Texts. Coding. Ruby Infosecurity. Anarchism. Que es la imagen de Reddit. Gaming on Linux. Vamos. Estos son los que yo estoy. Pero... Llegas aquí al directorio de las salas. Y te sale como si estás en el servidor nuestro. Te van a salir solo las salas que tenemos en nuestro servidor. Ahora. ¿Cómo puedes ver las salas de otros servidores? Pues vas aquí y ves que tiene el matrix. Y te vas a salir. Aquí en la principal. O entras aquí al matrix.org. Y dejas que se... Tartan un poquito. Y te van a salir todos los servidores que hay en el matrix.org. ¿Entiendes? Y ahí pues obviamente hay servidores de... Hay cientos de servidores. Es como en IRC. Vamos. O sea de canales. No de servidores. También hay un montón de servidores. Eso sí. Obviamente no los puedes saber todos. Creo que hay una página web por ahí. Que se ha entrado en la lista de servidores. Incluso el nuestro. Mira. Ya salió esto. Es Angular. Linux. Test Support. IPS. Devian. Python. Linux. Webpack. Archlinux. Y nada. Aquí de todo. Freenow. Ubuntu. Y esto es la gente que hay metida. Y nada. Es que... No sé que más puedo explicar. Este es el... El de nuestro Defcon. 415. Nuestro grupo de Defcon. El de hispanos y latinos. Donde ponemos las chorradas de aquí. Cryptocurrencies. Recién leí el tutorial sobre Matrix Child. Mira. Hablando de rey de Roma. por la puerta Soba. ¿No? Qué chiste. Ja, 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 ja. El K52. Qué bueno. Bueno. Te invito. A... Disparatos. Un segundo. Y vamos a... Mira. Ya que estamos aquí. Vamos a ver. K52. ¿Ves? Pues voy aquí. K52. Inversadora. El amiguito. Aquí está. ¿No ves? Y él lo hizo bien. Se metió por servidor disparatos. Como veis. Hay gente. Que está en otros servidores. ¿No ves? The References. ¿No ves? Este se llama Disroot. Este servidor. Este está en el Matrix. Este está en el Tedomun. De Matrix. De Matrix. Y así está. Para que veáis. Eso es lo que nos mola. Porque es descentralizado. Y nada. Creo que ya está. Sí. La verdad es que no hay mucho que ver aquí. Aquí intentamos actualizar con los canales que podemos. Tenemos. Oficiales. Los que nosotros damos soporte. Ah. Sí. Bueno. Para que veáis que aquí hay miles de clientes. Como eso fuera abierto. Está. No solo están los de Raya. Está el Tensor. Que es bueno. Water Neon. Hay algunos que. Que no. Que van muy lentos. Otros que están en Alpha. Otros que están en Late Beta. Como este. Gruen Bear. Ah. Pero espérate que no lo he pasado en el browser. Que estaba en el Matrix aún. Espérate un momento. Aquí está. Esto es lo que estaba enseñando yo ahora mismo. Estos son los clientes. El que ya estaba enseñando. El Quaterner. El Tensor. Matrix Console. Bueno. Hay de todo. Miradlo. Vamos. No salgan dules. Joder. Y nada. Creo que ya está para este vídeo. Y aquí está el blog. Aquí obviamente voy a entrar en más detalles. Porque podéis hacer copy-paste lo que os dé la puta gana. Y nada. Que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego colegas. Aquí vamos. No salgan. No salgan dules. Gracias por ver el video.